Hola, en Rebequita 1 te presentamos el nuevo modelo de balanza digital de cocina Chloé Electronic Compact Scale Nuevo modelo exclusivo para Rebequita 1 Funciones especialísimas El nuevo modelo trae luz en el visor Que la podes prender y apagar a tu criterio Botón de encendido apagado Te pesa libras, kilos, gramos Botón de tara Botón de reseteado Te pesa de 1 gramo a 5 kilos Excelente producto, excelente calidad Se usa con dos pilas AA de las chiquitas que vienen incorporadas de regalo Y luego tenés la opción de usarlo con un transformador de 6 watts Además, la característica especial de esta balanza es que el plato es fijo No se cae Y puedes colgarla en cualquier lado de la cocina, de la oficina Ya que viene con la ranura especial para poner los tornillos Modelo nuevo exclusivo a un precio sorprendente que te brinda Rebequita 1 Enviamos al interior en el día No operamos contra reembolso al interior Entregas en capital Si quieres la puedes retirar, estamos en el barrio de Núñez Exclusivo para Rebequita 1 La balanza SF400A Precio y calidad inmejorable Garantía 6 meses 6 meses de garantía real sin engaños 6 meses de garantía Nuevo producto Electronic Compact Sky de Cloe para Rebequita 1 Te invitamos a que veas todos nuestros artículos a la venta Siempre te ofrecemos calidad, buena atención, seriedad Y te invitamos también a que veas nuestra reputación No engañamos, vendemos buenos productos, buena atención y calidad Te esperamos por tu compra y tus consultas Gracias Gracias Gracias